Hola amigos y amigas, hoy tengo un tema particular muy mencionado en todo tipo de blogs relacionados a la astronomía. 7 fascinantes misterios de la física aún sin resolver. En épocas pasadas se pensaba que los nuevos descubrimientos físicos estaban conformando una teoría completa y definitiva sobre el universo. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha confirmado que mientras más sabemos, más preguntas surgen, y los científicos ya no creen estar tan cerca del fin. Para entender cuán complejo es todo lo que nos rodea, hoy vamos a enseñarte algunos misterios de la física que aún no se han podido resolver y que seguro van a fascinarte. 7. ¿El tiempo siempre se mueve hacia adelante? Teóricamente el tiempo debe moverse hacia adelante. La causa radica en una propiedad de la materia llamada entropía, que describe el nivel de desorden de las partículas en el universo. Este movimiento es irreversible. Pero, un enigma mantiene en suspenso a los científicos, si al inicio en el universo había una gran cantidad de energía acumulada en un espacio muy reducido, ¿cómo es posible que la entropía fuera tan baja, es decir, que el universo fuera tan ordenado? Según las leyes físicas la dinámica de la materia y por ende de las partículas es constante al igual que su expansión. La gran pregunta es, ¿será que en algún momento determinado el universo sufrirá un cambio en su dinámica? Mucha gente sabe que la entropía marca la marcha del universo, no obstante, si seguimos la esencia de la naturaleza encontramos que no hace falta el orden estricto para lograr la armonía de los elementos cualquiera sea su característica. Y el universo es naturaleza, y actúa según lo que necesita para prosperar ya sea malo o bueno para nosotros. 6. ¿Qué es la materia oscura? La materia oscura es aquella que ni absorbe ni emite radiación, de ahí su nombre. No puede verse directamente, pero los científicos conocen de su existencia por el efecto gravitacional que ejerce sobre la materia conocida y la estructura del universo. Se cree que está compuesta de partículas masivas de interacción débil, aunque éstas aún no han sido detectadas. La materia oscura es llamada así porque no podemos verla pero en realidad hay muchas cosas que no podemos ver, necesariamente necesitamos luz para ver la materia, esto me hace pensar en varias hipótesis como por ejemplo el origen de la materia proviene de los agujeros negros, y éste está representado por el vacío, según el físico teórico Nassim Haramei, el vacío es el que lo conecta todo, ya que lo único existente entre las materias es vacío, y la armonía del universo depende de ella para no colapsar. Todo lo que llevó al físico Haramei a esta conclusión fue gracias a la mecánica cuántica, vale recordar que los físicos tradicionalistas consideran a la mecánica cuántica como no acta para explicar la dinámica del universo, pero Haramei dice lo contrario. La mecánica cuántica puede explicar lo infinitamente retrospectivo y lo infinitamente introspectivo de la dinámica del universo infinitamente pequeño e infinitamente grande. 5. ¿Qué es la energía oscura? No debe confundirse la energía oscura con la materia oscura. La primera es la solución propuesta por los físicos ante un universo aparentemente ilógico, donde, a causa de la gravedad, no debería estar produciéndose una expansión espaciotemporal acelerada y, aún así, sucede. La energía oscura sería un posible elemento que contrarresta la fuerza gravitacional de atracción. Según observaciones, esta energía representa un 70% del contenido del universo, pero tampoco se ha podido detectar. En fin, existen miles de preguntas al respecto. Es algo que aún no lo podemos explicar. ¿Por qué hay más materia que antimateria? Es un hecho que existe más materia que su opuesto, la antimateria. Si no, no estaría yo escribiendo ni tú leyéndome, pues las cargas de las partículas se habrían aniquilado. Y sin embargo, aquí estamos, nosotros y las estrellas. ¿Por qué extraña razón hubo un exceso de materia que no se aniquiló en la formación del universo? Eso es una pregunta que la ciencia aún no puede responder. La antimateria según algunos puntos de vista científicos no tradicionalistas como el físico Nassim Haramei, podría ser un agente de equilibrio en el universo ya que se encarga de eliminar la materia que está de algún modo en exceso, esto nos lleva indefectiblemente a la existencia de un universo paralelo que está en equilibrio con nuestro universo. Convengamos que es una hipótesis muy radical, pero como todos sabemos, la historia nos ha enseñado a escuchar a los genios que son radicales, ya que de ellos surgen las respuestas que buscamos. Tenemos ejemplos como, Galileo Galilei, Aristarco, Platón y por supuesto Albert Einstein entre otros. 3. ¿Qué hay con los universos paralelos? Los científicos sostienen la hipótesis de que es posible que lo que llamamos universo sea uno entre infinitos espacios. Dado que, según las leyes de la física cuántica, la configuración de las partículas dentro de cada espacio es finita, esta disposición necesariamente debe repetirse, lo que significa que hay infinitos universos paralelos. Al parecer el espacio-tiempo es curvo, más que una extensión plana finita. Esta a su vez implica que de alguna forma los infinitos universos paralelos son parte de un grupo mayor de contenedores de universos y así infinitamente. Es por eso que la física cuántica nunca jamás podrá explicar el misterio de lo infinito del universo. 2. ¿Hacia dónde vamos? Una pregunta esencial para la ciencia es hacia dónde vamos. Los científicos consideran que el destino del universo depende de un factor, aún desconocido, que mide la densidad de la materia y la energía en el cosmos. Asumiendo que ese factor fuese mayor que la unidad, el universo sería una esfera. Si no existe la energía oscura de la que hablamos antes, el universo dejará de expandirse y tenderá a contraerse, colapsándose sobre sí mismo. En cambio, si existe tal energía, el universo continuará extendiéndose infinitamente. 1. ¿Pueden hacerse predicciones en los eventos caóticos? Siendo tan complejos los eventos caóticos del universo, como son el comportamiento de los fluidos, sea agua, aire o gas, resulta muy difícil hacer predicciones probables sobre estos. Pero los físicos aún no están seguros sobre si hay una imposibilidad inherente de encontrar un orden en el caos o es que simplemente no se han encontrado las herramientas matemáticas necesarias para predecir correctamente cuestiones como el clima. Sin duda, estos misterios de la física aún sin resolver son realmente fascinantes y todo parece indicar que la ciencia tardará un poco en tener éxito, en mi opinión personal creo que nunca encontraremos todas las respuestas, lo cual es muy bueno, ya que la curiosidad es lo que nos impulsa a seguir aprendiendo y desarrollarnos como raza. Sin embargo, son cuestiones realmente interesantes, cuyas respuestas serán de considerable ayuda para la comprensión del universo en que vivimos y el desarrollo de la inteligencia humana. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Gracias por ver el vídeo. Si te gustó dale pulgar arriba y comenta. Gracias por tu tiempo.